Bueno, bueno chavales, bienvenidos a mi canal, soy el Dani y hoy estamos en un nuevo vídeo para volver a hablar de Nexus y los arqueanos y es que traemos noticias frescas y es que Nexus participará en el día de hoy o mañana dependiendo de cuando lo estéis viendo en un evento de streamer de 7 Days Today y es que yo no lo sabía pero 7 Days Today no estaba terminado, era una beta la que todos estos años han estado jugando y por fin finalmente el juego ha llegado a su final en su proceso de desarrollo y por fin tenemos el juego al 100% tal como lo han ideado los creadores, esto conlleva de que va a haber muchas más mejoras y muchos cambios en lo que estamos acostumbrados del juego de supervivencia de zombies y mejor que lo explique yo, lo va a explicar Nexus y vamos a comentarlo y a analizarlo como siempre, vamos allá 7 Days Today salida, a ver, mira salió en el 2013 salió el juego en 2013 salió el 7 Days entonces y nunca se terminó el juego hasta hasta mañana amigos míos porque mañana el juego bueno en principio ya está terminado pero no, todavía no ha salido la nueva actualización para terminarlo, o sea casi nueve años después pam, el juego, han tardado nueve años y pico en acabar el maldito juego entonces mañana vamos a jugar al 7 Days ya terminado al 100% que es la versión 1.0 ¿vale? lo vamos a jugar mañana 11 años, perdón, sí lo vamos a jugar mañana que va a ser un evento de streamers con más streamers de Estados Unidos, de Latinoamérica, de España, de no sé, de todo el planeta de todo el planeta han hecho un evento y lo vamos a jugar mañana sinceramente estoy emocionado ¿vale? y el juego no sale hasta el día 23, hasta el domingo primera pregunta, ¿este evento será PVP o será PVE? porque si es PVP se van a liar unos madrazos el domingo sale oficialmente, pero nosotros, no, el día 23 sale ¿no? 24 el día 24 sale el juego, pero nosotros mañana ya lo podremos jugar ¿vale? así que mañana esténse bien atentos porque aquí vamos a tener el juego ya por fin 100% terminado y han pegado un cambio amigos en animaciones, en reskins, en vehículos, han metido un cambio que vais a flipar amigos, o sea, pero literal vais a flipar o sea, es prácticamente un juego nuevo casi casi, o sea, las mecánicas sí que son iguales pero han puesto tantas cosas nuevas tío que parece un juego nuevo de verdad vais a flipar tío entonces, os lo iré recordando en el stream de hoy ¿vale? por eso hoy vamos a jugar al zombies porque me apetece simplemente, pero pero en serio, mañana no podéis faltar amigos porque os digo en serio que se va a venir una chaval, y van a haber videitos ¿vale? es un evento muy sencillo, la verdad que no sé ni en qué consiste pero creo que es rollo bueno, te haces tus cositas hasta ahí, no sé qué es cuanto y ya, nosotros nos haremos una base ahí súper apartada intentaremos hablar con los españoles para hacer para hacer fuerza, bueno, los de Latam también obviamente, o sea, con los de habla hispana, para hacer fuerza contra los de Kiris de mierda intentaremos reventarlo intentaremos reventarlo no, no, no sé, no sé cómo va a ser yo creo que va a ser PvP, pero no sé si no sé si habrán como disparos o raideos o cosas así, la verdad, pero ojalá que sí estaría guapo, nos juntamos todos los de habla hispana y reventamos a los Kiris de mierda igual hay un boss final igual hay algo que quieren que enseñen los streamers porque evidentemente es un ¿cómo lo llaman? un early access un acceso anticipado para muchos creadores de contenido den a conocer de nuevo el juego y la gente tenga hype por este relanzamiento y se lo compre básicamente como sabéis Nexus es uno de los creadores de contenido de este juego de 7 Days ya tiene varias series en su haber en especial la última serie que hizo para streamer de 7 días para palmarla aquí en este canal hemos especulado bastante con que estarían trabajando en una segunda edición de esta serie para streamer de 7 días para palmarla 2 quizás por este suceso por esta actualización del juego este proyecto se retrase se vea afectado se vea afectado ya que dudo mucho que tuvieran o tuviesen estas actualizaciones disponibles para trabajar en una serie de 7 días para palmarla o quizás habrán directamente un servidor vanilla y digan oye chavales métanse cuando salga el juego en perfectas condiciones y ya y no trabajen en un mapeado personalizado ni nada más simplemente un trabajo de buena administración de buen casting para esta serie o sea elegir bien a los amigos con los que compartir serie invitarles y que sea pues un rollo vellum pero en 7 days con si quieren hacerlo con vidas limitadas pues también está bien que 7 días para palmarla fue con vidas limitadas con una normativa bastante clara bastante clara una serie pues que mezcle el PVE y el PVP eso es lo que yo creo que sería bastante factible veremos veremos que sucede porque evidentemente si el juego ha mejorado es posible también que se venga serie de arqueanos más suscriptores por lo menos para probar bien en profundidad el juego ya que en un día creo que poco tiempo les da para probar todo lo que tiene el juego si de verdad han implementado tantas novedades tantas novedades y por lo menos pues crear una pequeña historia estaría God se vienen los zombies los zombies de 7 days today que opináis vosotros chavales espero vuestra opinión en la cajita de comentarios un buen like que siempre ayuda suscribirse si no lo estáis no olvides de activar la campanita para estar notificado de todo lo que subo y nos vemos en el próximo vídeo adiós chau